Los 5 mejores auriculares con cable Sony. Descubre tu sonido ideal. He comprado los Sony MDR-ZX110 AP hace unas semanas y estoy muy contento con ellos. Son muy cómodos de usar, la diadema se ajusta perfectamente a mi cabeza y el material es de buena calidad. El sonido es increíble, con una excelente calidad de audio. El mando de control es muy útil para controlar el volumen, cambiar de canción y contestar llamadas. El micrófono también funciona muy bien. Además, tienen una potencia de 1000 milivatios, lo que los hace muy fuertes. Son compatibles con Android y iPhone, por lo que los recomiendo a quienes tienen uno de estos dispositivos. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y los recomiendo a cualquiera que busque unos buenos auriculares. He estado usando los auriculares Sony MDR-X15 LP durante un tiempo y estoy muy contento con ellos. Los auriculares son cómodos de usar, se ajustan bien a mis oídos y no se mueven. El sonido es muy bueno, con buenos graves y agudos. El diseño es simple y elegante, y la construcción es muy sólida. Además, el cable es resistente al enredo, y no se enreda fácilmente. En general, estoy muy satisfecho con los auriculares Sony MDR-X15 LP. Son una excelente opción para aquellos que buscan unos buenos auriculares y near a un precio asequible. Los recomiendo encarecidamente. Los Sony MDR-X110 AP son unos auriculares y near con control remoto integrado y micrófono. Los he probado y me han gustado mucho. Los materiales son de buena calidad y se sienten cómodos en los oídos. El sonido es muy bueno, con una buena claridad. El volumen es alto y los graves son muy profundos. El control remoto es fácil de usar y el micrófono funciona bien. El cable es bastante largo y resistente. En general, estos auriculares son una buena opción si buscas unos con buen sonido y control remoto. He estado usando los auriculares Sony MDR-ZX110 durante unas semanas y estoy muy satisfecho con ellos. La calidad de sonido es excelente y los graves suenan profundos y nítidos. Los auriculares son cómodos de usar y se ajustan bien a mi cabeza. El cable es lo suficientemente largo para que pueda moverme libremente mientras los uso. Estos auriculares también son muy duraderos y resistentes. El diseño es moderno y atractivo, y me encanta el color negro. Los auriculares Sony MDR-ZX110 son una excelente opción para aquellos que buscan un buen par de auriculares a un precio asequible. Los Sony WH-1000XM4 son unos auriculares inalámbricos de primera calidad. Están optimizados para Alexa y Google Assistant, lo cual me permite controlar mis dispositivos con facilidad. La cancelación de ruido es excelente, por lo que me permite trabajar en casa sin distracciones. Estos auriculares tienen una batería de 30 horas, lo cual me permite usarlos durante todo el día sin preocuparme de la recarga. El micro manos libres me permite realizar llamadas sin problemas. Estos auriculares son una excelente opción para trabajar en casa. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.